Estamos hablando que el incremento de la franquicia va de 75 dólares por persona hasta 300 dólares con la posibilidad de que sea acumulable cuando varios integrantes de una familia se transporten en un solo vehículo. También durante todo este periodo personal de apoyo del programa Paisano estará atendiendo los módulos de recepción de quejas pero también de información y orientación a los viajeros. A partir de hoy vamos a ayudar a los cociudadanos que vengan de visita, asesorarlos en lo que pueden cruzar cuando hay alguna queja sobre alguna persona de aduanos. Representantes de las autoridades involucradas en la atención de paisanos mencionaron que este año existe más seguridad en carreteras y mayor vigilancia en las aduanas y lugares de cruce para mejor atención de los paisanos. Pero lamentablemente hoy se presentó la primera queja por posible corrupción de un servidor público. Un visitante del estado de Washington se quejó de que el trato que le dio el agente solicitándole algún dinero para hacer un servicio que debe hacer gratuitamente y pues te vamos a dar seguimiento. Los mexicanos que viven en Estados Unidos que intenten viajar a México en esta temporada navideña pueden consultar los requisitos en la página de internet del programa Paisano para que así no tengan contactos al cruzar la frontera. Ciudad Juárez, Luis Escalera, Noticias 20.